¿Qué es el lanzamiento de los comercios barriales? Bien, es el lanzamiento de una modalidad que, bueno, creemos que en la Argentina no tenemos antecedentes de que se haya realizado, pero es simplemente acciones o modalidades para poder realizar lo que son los comercios barriales. Eso, digamos, en un título general. Consiste, lógicamente, en detectar en los barrios núcleos de comercios, donde en general hay un comercio o más de uno convocantes, que le llamamos, que son los que nuclean gran cantidad de gente, en donde alrededor, en forma de satélite, se empiezan a desarrollar nuevos comercios y se generan estos núcleos. Corazón de barrio. Bueno, ahora acá Lucrecia te va a explicar medianamente cómo es, pero básicamente es trabajar sobre ese núcleo de comercios para darle un valor agregado al lugar y, lógicamente, para que convivan, porque sabemos que todas las actividades comerciales no se desarrollan solamente en el centro o, como en el caso nuestro, hoy queriendo desarrollar la Avenida Santa Fe, sino también los barrios de la ciudad que van creciendo constantemente y es parte del desarrollo de la ciudad. Y tal vez esto, entonces, Lucrecia, tenga que ver con una descentralización que en otro sentido está teniendo ya la ciudad. Y entonces, bueno, esto de ir buscando centros comerciales, como diríamos satélite, a lo mejor podría decir esa palabra. Lo que nosotros, más que descentralización, lo que proponemos sería multicentralización. En el sentido que, por nuestro, digamos, contacto permanente con los asociados, cada zona y cada barrio tiene una característica específica, una idiosincrasia. Lo que nosotros queremos es poner en valor esas zonas, que la ciudad se conozca a sí misma. O sea, que yo, como miembro de un barrio, vaya a buscar el producto a otro barrio que es especialista en eso, que los del otro barrio vengan al mío. Hacer, entre todos, cada uno, digamos, potencializar su, ¿cómo podríamos decirlo?, su característica más sobresaliente y así que todos crezcan y crezcamos como ciudad. Digamos, una ciudad multicéntrica. En este sentido, lo que nosotros invitamos es a que los barrios que estén interesados se acerquen al centro con sus inquietudes, sus dudas, sus problemáticas, para que nosotros podamos recepcionar eso, organizar una comisión de gestión y, bueno, ir haciendo obras y proyectos para, digamos, poner en valor cada barrio con su vida no solo comercial, social, cultural, porque cada barrio tiene características específicas. Nosotros queremos no solo que Cañada, digamos, se conozca a sí misma y a cada barrio, sino que también posicionarnos a nivel zonal. Tenemos una ciudad con un área comercial amplísima y tal vez ni nosotros la conocemos. Entonces, bueno, la idea es un poco esa. En esta suerte de sectorización o subdivisión o como quieran llamarle, ¿en cuántas zonas se está pensando? Nosotros hicimos, digamos, un análisis un poco prematuro, digamos, más o menos con nuestros criterios. La dividimos en 14 zonas, evaluando el mapa y, bueno, las necesidades que fui, que más o menos de las que tenemos noticias. Pero sí estamos abiertos a escuchar cada barrio. Queremos que sean partícipes de este proyecto, que cada barrio tenga su identidad, digamos, su nombre, para que todo el mundo sepa a qué se refiere cuando nos vamos a dirigir al centro comercial de cada barrio. Así que, bueno, nosotros hicimos estimativamente una división en 14 zonas. Pero, bueno, estamos abiertos, por supuesto, a eso modificarlo. Y se ha hablado con comerciantes, ¿cómo viene este tema en materia de ese ida y vuelta? Se está comenzando a convocar, ya hay inquietudes, también estamos convocando en este momento a quienes no les haya llegado todavía esta información. Pero, bueno, o sea, hay que armarlo, como dijo bien Lucrecia, no es algo que ya está establecido ni fijo, es totalmente dinámico. Y es para ir ayornándolo al momento, a la idiosincrasia de cada barrio, al lugar, a la zona, como dice también Lucrecia en el tema social. En fin, para darle esa identidad para que sea considerado, para que tenga un valor realmente agregado en su barrio y también sea reconocido en toda la ciudad. Sabemos bien de que el intercambio y el asociativismo es lo que mejor funciona cuando de comercio se trata. Gracias.